¿Qué qué es? Baila, baila, baila al mamá Para mi hijo Cristiano Y mi esposa Xochitl Ah, mi carta le echa corta Oye, oye Que yo te tengo, me subí arriba, arriba, arriba En este poste Que yo te tengo, me subí arriba Arriba, arriba It looks so good in the morning It looks so good at night Whenever we're together Everything works right Darling, won't you love me The way that I love you Bueno, señores, estamos de vuelta Agarra tu pareja, vamos a bailar Eso suena así, aquí va Agarra tu pareja, vamos a bailar Es la abuelota Es la abuelota Es la abuelota Baila, baila, baila al mamá Baila, baila al mamá I know Baila, baila, baila al mamá Esa noche, la presencia de alto voltaje, la presencia de los hóspedes. La presencia camaleón. ¿Y quién? El abuelo en rock. La mano odiana destaca el cepillo. La mano odiana de la colonia de cenaza, el zapatito. ¿Qué es? Buena, buena, buena hasta más. Para mi que crece antes. Y mi esposa Xochitl. Ah, mi cartón le hecha corta. Buena, 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 buena. Estas cosas que yo te necesito es subir arriba, arriba, arriba. We looked so good in the morning. We looked so good at night. Whenever we're together, everything was right. Desde el fratón del puente de Chihuahua. Del cielo. Cayeron siete enanos. Parados en manos. El latín crece. Y en pedos sin marihuana. Pazas de su carla de chompira. Desde la puta del cielo. Bueno, 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 bueno. Y se fue, fondo para ti, en la buena sensación. Y se fue, fondo para ti. 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 ¡Ahí ya! ¡Ok! Bueno sí mis amigos, continuamos adelante. Ahí os abra mi canal Dito el Mayer, las aventuras del rap.